Hola, ¿cómo están todos amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí un día más conmigo. En esta oportunidad les voy a estar compartiendo unos outfits de la compañía Femme Lux. Por aquí les voy a dejar el nombre que ellos me estuvieron cordialmente enviando. Yo elegí las prendas y enseguida se las voy a estar compartiendo y las voy a estar también modelando para ustedes. Así que pues quédense aquí conmigo. Si eres nuevo por aquí, gracias, bienvenido. Mi nombre es Mónica y si te gusta el contenido de este canal, me encantaría mucho invitarte a que seas parte de la familia aquí en YouTube. Suscríbete y también recuerda activar la campanita de las notificaciones para que estés informado cada vez que tenemos un nuevo video en el canal. Amigos, vamos a comenzar y lo primero que les quiero decir es que la tienda Femme Lux tiene atuendos de mujer. Ok, solamente venden atuendos de mujer y me encantó mucho la página. Es muy variada, ahí puedes encontrar diferentes atuendos, tantos un poquito más sport como un poquito más casual y también más elegante, más sofisticado. Así que hay como se dice variedad para todos los gustos. El link de ellos va a estar aquí abajito en la cajita de la descripción por si ustedes quieren pasar a visitarlos. Bueno, en esta oportunidad ellos me enviaron tres atuendos o tres outfits que yo elegí y bueno, les cuento que elegí un poquito diversos para ver pues cómo me quedaban. Era la primera vez que yo estaba, digamos, ordenando de esta tienda, entonces no conocía muy bien cómo son las tallas. Bueno, el primer outfit que les voy a mostrar lo tengo por aquí, permítanme. Bueno, amigos, el primer outfit que yo elegí me ha gustado muchísimo. Es un outfit que lo puedes utilizar en este cambio de estación, tanto si estás pasando como en nuestro caso de verano a lo que es el otoño o si estás pasando del invierno a la primavera. Es este verde militar, este es un set o un conjunto, no sé cómo le llaman ustedes en su país. Yo les digo que es un conjunto. Es un polito de manga larga con los sombritos caídos. Me encantó mucho. Si tú eres de las mujeres que les gusta estar cómoda, pero a la vez verse bonita, verse sexy, pues este está perfecto para ti. Este de acá es en talla, permítanme que les diga, ML. O sea, ellos manejan la talla SM, ML y creo que L extra L. Yo ordené este de acá y me quedó perfecto, como ustedes pueden ver. Y pues el pantalón me gusta mucho cómo te hace la figura. Me gustó bastante. Como les digo, es cómodo, es buen material, estira. Entonces, pues pienso que se amolda a cualquier tipo de cuerpo, como ustedes pueden ver ahí en el video. Lo que me gustó mucho de esta tienda es que los atuendos tú los puedes, como se dice, estilizar con los accesorios, con los zapatos. A mí este simplemente me encantó. Lo voy a estar utilizando muchísimo en este otoño. Y el color está excelente. El material y la talla, así como se dice, tallas completas. Así que me gustó muchísimo. El segundo que elegí, permítanme que lo voy a traer. Amigos, el segundo atuendo que les voy a mostrar es muy similar al otro, pero bueno, algo diferente también. También es este de acá. Este es otro set de polo o top y pantalón. Pero el pantalón de este es más corto, es tres cuartos. También está súper cómodo. Yo quería estos outfits. Hace mucho tiempo los venía buscando. Están muy, muy en tendencia. Y como les dije, me encantó la tela. Este de acá lo tiene en distintos colores. Yo lo ordené en negro porque es un color más clásico. Y bueno, muchos de ustedes ya saben que yo soy bastante clásica. No me salgo mucho, pues, de los, ahí, como se dice, de mi círculo de colores. Pero bueno, siempre es bueno intentar. Y este de acá me gustó mucho. También me gusta la versatilidad. Es prácticamente del mismo corte del otro modelo que les enseñé. Pero está muy bonito. Está súper práctico, como les digo. Y este también es la talla que es ML, que es la doble talla. Y me quedó pintadito. Me gustó muchísimo. Yo se los compartí en Instagram hace unas semanas atrás. Posiblemente cuando recién me llegaron las prendas. Así que si tú no me sigues en Instagram, pues, te espero por ahí. Mi nombre de usuario, te lo voy a dejar aquí en la pantallita. Es mi nombre, Monica Weitzel. Y también aquí abajito en la cajita de la descripción. Por si gustas ir a checar por ahí. Ahí les comparto, perdón, constantemente como en tiempo real. Y bueno, el último outfit que me gustó muchísimo, como se le veía a la modelo. Pero yo particularmente pienso que debí pedirlo un poquito más grande. Este de acá. Este set es un jumpsuit, que le llaman. Y bueno, les voy a contar que yo nunca he tenido un jumpsuit. Y ordené este para ver cómo me quedaba. Para ver cómo me sentía. Y bueno, el modelo, como les digo, es espectacular. Me encanta el color. Me encanta el material. Es una tela que estira. Y saben una cosa más. Yo estoy súper alta. Mido 1,75 m. Y el largo está bien. Porque muchas veces yo tengo ese problema. Sobre todo con tiendas online. Que el largo de los pantalones no me están muy altos. Y también lo mismo con las faldas. Así que bueno. Pero este de acá no. Está súper bonito. Como les digo, quizás yo debí elegir la talla más grande. Este de acá es en talla 10. Y yo lo pedí en talla 10. Porque la modelo, cuando vi la página web, decía que estaba utilizando talla 8. Pero yo imagino que la modelo no es tan alta. Entonces el dorso me queda un poquito corto. Quizás con la talla 12 el dorso me hubiera quedado mejor. Y no me hubiera quedado tan apretadito en esta área que ustedes están bien. Pero en realidad el outfit está hermoso. Está súper bonito. Está súper cómodo. O sea, está bonito la tela. Está bonito el acabado. Está súper, súper, súper bien. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este video? Coméntenme si ustedes conocen la tienda Femlux. Todas las redes sociales y la página web van a estar aquí abajito en la cajita de la descripción. Si ustedes quieren ir a checarlos. Ellos están ubicados en Inglaterra, en The United Kingdom. Pero envían a todo el mundo. Y tienen un excelente servicio al cliente. Ellos estuvieron conmigo en constante comunicación. Después de que yo hice el pedido, me llegó aproximadamente en 10 días. Así que amigos, súper recomendada esta tienda. Y una vez más, muchas gracias a Femlux por la oportunidad y la colaboración. Y amigos, eso es todo. Regálame tu like. Ya sabes que con eso me ayudas muchísimo. Comparte el video. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós y gracias.